Este sábado 3, residentes de Medicina de la Universidad de El Salvador realizaron la evaluación correspondiente para poder dar por concluida su formación académica. El total de aspirantes que vamos a tener, que estamos teniendo este día en el examen, son 1.269. La universidad ha puesto a disposición de todos los auditorios y locales que son más amplios en todas las facultades, que son nuevas facultades. Tenemos un total de 11 auditorios disponibles y alrededor de 10 aulas más que son amplias, sobre todo para lograr el distanciamiento social y proteger la bioseguridad de ellos y de los que estamos participando acá en la organización y el cuido de la prueba. Las autoridades de la Facultad de Medicina destacaron que la modalidad Adonoren, que muchos médicos obtenían luego de la evaluación para elaborar, ya no se lleva a cabo. Son 307 plazas de las cuatro instituciones de salud que estamos en este concurso. Esa figura de plaza Adonoren dejó de existir desde el año pasado, desde este año que estamos actualmente. Eso ya no, esa es parte de esto. Las autoridades de la institución confirmaron que esta es la segunda vez en que los médicos se someten a la evaluación, pues la primera estuvo a punto de realizarse en el Hospital El Salvador, donde por problemas técnicos no se pudo hacer. El primer intento de evaluación tuvo la intervención directa del Ejecutivo, lo que fue criticado en su momento por la mala atención que se le brindó a los médicos y la cancelación del proceso académico después de haberlos convocado. Informo para la prensa, Jonathan Aguilar.